El peado fue creciendo, fue abundando, sin tuviera que él pudiera perdonarlo. El peado fue creciendo, fue abundante, fue abundante, fue abundante, fue abundante, fue abundante. El peado fue creciendo, fue abundante, fue abundante, fue abundante, fue abundante. Fue abundante, fue abundante, fue abundante. Que donado, salvado por la fe, tu hijo, yo. Gracias por ver el video.